Bueno, me encuentro con Claudio acá en el hockey de Hachal, estamos finalizando el año. ¿Cómo terminó Claudio todo? Creo que bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros habíamos empezado ya no hace más de tres meses, después de que se paró un poco el tema de la pandemia, y por suerte hemos podido cumplir un torneo de apertura corto y rápido, junto con ahora con el clausura que se termina hoy también, con fechas que se han jugado maratónicamente, pero hemos logrado hoy estar jugando ya la final de categoría Mami y categoría Primera División. Así que bueno, contentos porque están saliendo las cosas bien, ¿no? Bueno, si bien finalizó el año, para el año que viene, ¿qué tenés pensado? ¿Cómo continúas? Mirá, los primeros objetivos es tratar de continuar con la Liga Departamental, ese es uno de los objetivos, la otra es enfrentar la Liga Provincial de Hockey, y a la espera de saber qué va a suceder con todo lo que es la pandemia, ¿no? No sabemos lo que nos espera, así que tampoco queremos hacer a futuro un gran cronograma sabiendo todo lo que nos está quejando. Claudio, por ahí no dimensionamos la cantidad de chicas que juegan, ¿más o menos tenés el número? Sí, nosotros en lista de Buena Fe tenemos aproximadamente 400 jugadoras, ¿sí? Sin contar que hay equipos que se han afiliado, no afiliado, asegurado con otra Liga, así que tenemos una cantidad aproximada de 500 jugadoras jugando el torneo departamental. Continúa, digamos, sumándose gente, ¿no? Sí, 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 día tras día son distintos los equipos que están jugando y armando entrenamientos acá, en la cual hay gente que se suma a los equipos, chicas nuevas, chicos nuevos, y eso hace que siga creciendo el hockey, ¿no? Claudio Vargas, para la actualidad de Cachayera, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, gracias por estar siempre presentes, que tengan unas buenas fiestas y un inicio de año espectacular. Gracias.